Música 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 Chien, chien ¿Qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar? Chien ¿Qué te va a quedar? ¿Por qué guay la ore? ¿Cómo es la tuya? ¿Qué te va a quedar? 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 Y yo acá vamos a un par de ahí, Y yo te quiero demostrar, Y yo te quiero ganar el sana, Y yo te quiero eliminar, Y yo te quiero que yo, ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!